Remedios caseros para los granos en la cara Empujamos, nos apretamos, sacamos lo que hay dentro Cualquier cosa para deshacernos de los horribles granos que parecen surgir de la nada Pero los expertos advierten contra esta práctica demasiado común Mientras que nos parece que funciona, en realidad puede empeorar las cosas Aumentando el riesgo de infección y dañando la piel sana alrededor de la espinilla Uno de los problemas más comunes de la piel son los granos Que son una inflamación de la piel causada por bacterias que atacan las glándulas sebáceas Que son las glándulas de aceite situadas en la base de los folículos pilosos También ocurren cuando las glándulas se vuelven hiperactivas y los poros de la piel se obstruyen Puedes optar por medicamentos recetados o sin receta para tratarlos También puedes deshacerte de los granos fácilmente usando remedios caseros naturales y muy eficaces El uso de estos remedios caseros es mejor que apretarlos Lo que puede contribuir en última instancia a la cicatrización Aquí están los 10 mejores remedios caseros para los granos en la cara Jugo de limón El jugo de limón puede tratar con eficacia los granos a los pocos días Contiene un alto contenido de vitamina C, lo cual es bueno para todo tipo de piel Y su propiedad ácida actúa exfoliando la piel Además, es un astringente que te ayudará a secar los granos rápidamente Sumerge una bola de algodón en dos cucharadas de jugo de limón fresco y aplícalo en los granos Deja actuar durante 20 minutos y luego lávate la cara con agua tibia Repite el proceso dos o tres veces al día durante unos días Mezcla bien la misma cantidad de jugo de limón y agua de rosas Aplica la mezcla sobre los granos y deja actuar durante 30 minutos Luego, lávate la cara con agua tibia Haz esto dos veces al día durante una semana Mezcla una cucharada de jugo de limón con una cucharadita de aceite de cacahuete Y aplícalo sobre la zona afectada Deja que se seque por sí solo antes de enjuagar con agua tibia Haz esto una vez al día durante una semana Para obtener resultados más rápidos usa jugo de limón fresco en lugar de la versión empaquetada que contiene conservantes Pasta de dientes La pasta de dientes que se utiliza para limpiar los dientes y también se puede utilizar para tratar los granos La pasta de dientes puede ayudar a secar los granos rápidamente debido a los ingredientes como el bicarbonato de sodio, peróxido de hidrógeno, el alcohol y el mentol Sin embargo, solo debes usar pasta de dientes blanca No utilices gel o pasta de dientes de colores Aplica un poco de pasta de dientes en los granos Deja actuar durante dos horas o toda la noche Lava inmediatamente con un paño húmedo y luego aplica una crema hidratante calmante Repite una vez al día durante una o dos semanas Si el dentrífico produce irritación, prueba otros remedios Ajo El ajo también puede ser utilizado como un tratamiento casero eficaz para los granos Debido a sus propiedades antibacterianas y el contenido de azufre También está lleno de antibióticos, antifúngicos, antisépticos y otras propiedades curativas Corta los dientes de ajo en dos y frota las piezas en los granos Deja actuar durante cinco o diez minutos y luego lava tu rostro Repite el proceso varias veces al día durante unos días También puedes comer uno o dos dientes de ajo crudos al día con el estómago vacío para purificar la sangre Lo que ayudará a reducir los granos El vapor puede ayudarte a aliviar algunos de los problemas menores de la piel, incluyendo los granos El vapor ayuda a abrir los poros tapados, lo que permite que la piel respire Las bacterias, la suciedad y el aceite atrapado en lo profundo de la piel también será expulsado Hierve agua en una olla y viértela en un tazón grande Permite que la temperatura del agua se enfríe un poco para que el vapor no te queme la piel Coloca la cara por encima del recipiente y ponte una toalla gruesa sobre la cabeza para atrapar el vapor Después de diez o quince minutos, retira la toalla y seca tu cara con cuidado A continuación, aplica una crema hidratante sin aceite Repite este proceso dos veces al día durante cuatro o cinco días para reducir los granos y hacer que tu piel brille Hielo El hielo actúa para tratar los granos, mejorando la circulación sanguínea en el área afectada de la piel También ayuda a congelar los poros tapados de la piel, que a su vez eliminan las partículas de aceite y suciedad acumulada en la piel El hielo también reducirá la inflamación y el dolor causado por los granos Envuelve cubitos de hielo o hielo picado en un paño de algodón limpio y presiona suavemente sobre la zona afectada durante unos segundos Espera unos minutos y repite el proceso tres o cuatro veces más Haz esto dos veces al día para deshacerte de los granos en un día o dos Nunca apliques el hielo directamente sobre la piel, ya que puede causar una quemadura Cúrcuma La cúrcuma tiene propiedades antisépticas que actúan matando las bacterias que causan los granos y previenen la formación de granos También es un buen antioxidante, que ayuda a tratar los granos y la inflamación causada por ellos Mezcla una cucharada de cúrcuma en polvo con unas gotas de agua para hacer una pasta espesa Aplica la pasta sobre la piel afectada y deja actuar durante unos minutos Enjuaga con agua fría Haz esto dos veces al día durante una semana Mezcla una cucharada de cúrcuma y jugo de hojas de cilantro para hacer una pasta espesa Frota la pasta en los granos y deja que se seque por sí sola antes de lavarla Repite el proceso una o dos veces al día También puedes agregar una cucharadita de cúrcuma en un vaso de leche caliente y beber regularmente antes de acostarte para evitar los granos Canela La canela también puede ayudar a tratar el acné debido a sus propiedades antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias Una combinación de canela en polvo y miel es un remedio casero muy popular para los granos Mezcla dos cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo para hacer una pasta espesa Aplica la pasta sobre la zona afectada de la piel y deja actuar durante 10 o 15 minutos Enjuaga con agua tibia, seca tu cara suavemente y luego aplica una crema hidratante ligera Haz esto una vez al día durante un par de semanas Vinagre de manzana El vinagre de manzana tiene propiedades antibióticas y astringentes naturales que lo convierten en un ingrediente eficaz para el tratamiento de granos Las cualidades antisépticas del vinagre de sidra de manzana también ayuda a matar las bacterias que causan el acné Además, ayudarás a restaurar el equilibrio del pH adecuado para la piel, lo que hace más difícil que las bacterias prosperen Añade una parte de vinagre de sidra de manzana sin filtrar con tres partes de agua Sumerge una bola de algodón en la solución y aplícala directamente en el área de la piel afectada Deja actuar durante 10 minutos y luego lavate la cara con abundante agua Aplica una crema hidratante ligera para evitar la sequedad Repite el proceso una o dos veces al día para obtener resultados rápidos Haz esto durante unos cuantos días o hasta que veas una mejora Piel de naranja La piel de naranja tiene propiedades astringentes que ayudan a eliminar la grasa y las células cutáneas muertas que obstruyen los poros También seca los granos rápidamente Además, la vitamina C en la piel de naranja promueve el crecimiento de células nuevas y sanas Tritura las pieles de naranja secas en un polvo Añade un poco de agua para las cáscaras en polvo para hacer una pasta Aplica la pasta sobre los granos y deja actuar durante 15 o 20 minutos Lávate la cara con agua caliente Haz esto una vez al día durante una semana para ver resultados positivos NEM El NEM, también conocido como hojas de margosa tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas y purificadoras de la sangre y es considerado como el mejor astringente natural El NEM mata las bacterias que causan los granos y les impide volver Toma algunas hojas de NEM y muélelas a fondo para formar una pasta Añade media cucharadita de cúrcuma en polvo a la pasta Aplica en la zona afectada de la piel Deja actuar durante 20 minutos y luego enjuaga con agua tibia Haz esto una vez al día Alternativamente, puedes aplicar aceite de NEM en los granos dos veces al día para ayudar a sanar más rápidamente También puedes masticar una o dos hojas frescas de NEM al día con el estómago vacío o tomar suplementos para prevenir las erupciones La próxima vez que notes un grano en tu cara solo tratándolo con estos remedios caseros muy pronto tu piel se verá más limpia y tendrá un brillo saludable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!